Un chico tan degenerado que llegó a tener intimidad con su mascota a escondidas de sus padres. Un chico tan degenerado que llegó a publicar videos sin ningún tipo de censura para que todo Twitter lo viera mientras aprovechaba de su perra indefensa. Y lo peor de todo es que este niño tiene tan solo 14 años. La crueldad animal es algo que inevitablemente siempre va a existir, pero les aseguro que nunca van a escuchar un caso tan asqueroso como el de este chico. Ya que se creó una cuenta de Twitter para presumir que es sofico y al mismo tiempo publicar decenas de tweets asquerosos y fotos suyas con su mascota donde se ve claramente como a c*** de ella. ¿Qué lleva a un adolescente de 14 años a hacer algo semejante? ¿Lo hará por placer, por atención o por satisfacer alguna carencia de sus padres? Estoy igual de asqueado e intrigado que ustedes, así que acompáñenme a ver esta historia que les va a revolver el cerebro y los pensamientos. Pero antes, seguidme en Instagram si querés aparecer en alguno de mis videos. Cuando pensamos en adoptar una mascota, somos conscientes de la responsabilidad que esto conlleva. Pero también somos conscientes de lo lindo que es tener un animalito con el cual formar un vínculo y que forme parte de tu familia. Sin embargo, no todas las personas son tan inocentes. Y lamentablemente, existen quienes adoptan animales con intenciones horribles. Intenciones que una persona normal jamás tendría. No quiero entrar tanto en detalle porque YouTube suele ser sensible con este tipo de temas. Pero para ese pequeño grupo que no lo sepa, existe una parafilia llamada s***filia. Las personas s***licas suelen tener fantasías sexuales con todo tipo de animales, desde perros hasta gallinas. Y muchas personas que tienen este tipo de trastorno llegan a tener relaciones sexuales con este tipo de animales. Este chico, del cual no puedo dar el nombre real, es el dueño de esta cuenta con las iniciales COP, que según él mismo significan s***co, otaku y pendejo. A primera vista, parece otra de tantas cuentas hechis creadas únicamente para molestar a los demás usuarios. Pero apenas comenzamos a adentrarnos en su perfil, podemos ver que él es fiel a su descripción. Mi novia anda en sus días y trata a la gente mejor. Dejo foto de ella. Y su novia resulta ser su mascota. Una perra de la raza pastor belga Malinois. Esta pobre perra viene siendo objeto sexual de este tipo hace meses. Si bien es cierto que la cuenta se viralizó hace unas semanas, el dueño viene posteando este tipo de contenido horrible desde hace rato. Desde fotos de las partes íntimas de su perra, hasta videos donde aparentemente está abusando de ella. No sé si ayer mientras estaba cogiendo hice algo mal o no sé, pero mi novia está encabronada conmigo y me mordió el brazo. No solo está tan quemado a nivel mental para creerse esa idea de que su perra puede ser su novia y actuar en consecuencia, sino que está en un nivel tan bajo que es capaz de esquivar sus responsabilidades para cometer sus atrocidades. Porque obviamente esto lo hace a escondida de sus padres. Me hice el enfermo para no ir a la escuela y esperé a que mis jefes se fueran para estar con mi perra. Ya íbamos a empezar, pero se me olvidó que cuando están en celo tiran sangre, y que empiezo a lamberle hasta que sentí el sabor a sangre. El hecho de que lo cuente abiertamente como si fuera un tema típico de conversación, hace pensar que el tipo vive en otra realidad, que no cae en que está mal y es ilegal. Y esto se debe a que entre enfermos tratan de convencerse de que ellos están en lo correcto y toda la sociedad está equivocada, incluyendo a la justicia. A eso súmenle que el chico tiene tan solo 14 años. Una edad donde si no sos muy fuerte mentalmente, tu cabeza se puede llenar de ideas ajenas. Porque una cosa es que esté trastornado y cometa estos actos por placer y por cuenta propia. Pero otra muy diferente es que lo haga y encima lo publique esperando aprobación de alguien más. Hoy probé el C.A. con mi perra. Y puedo concluir que se siente muy rico, pero no me arrepiento de nada. Hashtag animales, hashtag perros. Llegó a publicar una foto de la parte íntima de su perra. Qué rica se ve la bajita de mi novia, Ugu. Y por si fuera poco, unos días antes de que todo esto explotara, el chabón había publicado un video donde se veía como p***aba a su perra. Y lo peor es que tenía 30 likes. Todavía me acuerdo de ese día. Qué rico se sintió, Ugu. Obviamente no voy a mostrar ese video. Simplemente lo menciono para que vean la gravedad del asunto. De un tipo que no tiene ningún problema en publicar videos y fotos dignos de la deep web. Y cuando le preguntaron por qué lo hacía, él respondió que su perra le dio consentimiento. Ya lo dije, pero lo volveré a decir. Mi perra se quedaba quieta y movía la cola a un lado solo conmigo. Y según eso hacen cuando quieren coger. Así que según la teoría, ella me dejó cogerla. Y en el mismo tuit que tenía 13 likes, adjuntó una foto de la vagina de su perra con fluidos suyos. Si me siento sucio describiendo esto, no se dan una idea del asco que me dio tener que ver esa foto. Y a pesar de hacerme más o menos una idea, no llego a dimensionar lo podrido que debe tener el cerebro un tipo como este. Un tipo capaz de hacer algo así con un animal y encima capaz de publicarlo esperando que se lo celebren. Me refiero a que este chico debe estar tan acostumbrado a ver este tipo de cosas que para él ya es normal. Lo mejor del caso viene ahora. Y es que por muchas diferencias que podamos tener las personas en internet, cuando nos tenemos que poner de acuerdo para repudiar a alguien, no existen rivalidades. Y para la mala suerte de este pibe, le pegaron una doxeada que le acomodó las ideas. Filtrando su dirección exacta, su nombre real junto con sus fotos y hasta su colegio. Pero no se quedaron ahí. Porque una vez descubierto su colegio, comenzaron a alertar a la institución para que de alguna manera la perra fuera rescatada. Y sorprendentemente, el colegio intervino. Por este medio y debido a los comentarios y mensajes recibidos, les informamos que hemos contactado a las autoridades correspondientes y están interveniendo para garantizar la seguridad y el bienestar de todos. Pedimos su colaboración y comprensión mientras se maneja esta situación. La técnica 89 está completamente comprometida y en la mejor disposición para abordar este caso con la seriedad y sensibilidad que merece. Como todo ecchi, cuando le reprochan algo, este salió a decir que es bait y que era todo inventado. Lo voy a decir. Lo de tener relaciones con mi perra era mentira. Sé que en las fotos parece cum, pero realmente solo usé lecherita para eso y para aclarar, solo la primera vez usé cum real. Pero me dio asco e incluso estuve yendo a un psicólogo por una semana. Hermano, no aclares que oscurece. Aunque hayas usado lecherita para tirarle en esa zona a tu perra o peor aún, que hayas usado tu fluido sigue siendo igual de asqueroso y horrible. Sé que en el video se ve mi miembro y parece que peneo a mi perra, pero realmente solo se lo estaba pasando por las piernas. E incluso por eso pido perdón. Se nota a Leguas que tiene 14 años. Porque realmente está diciendo era bait, pero sí, usé a mi perra para hacerles creer que abusé de ella. Realmente les pido que se calmen, ya que esto no solo me está afectando en Twitter, sino con mis amistades en la vida real. Y realmente yo no acercé ni yo a nadie. Solo mentía para convivir con un güey que conocí en Twitter. Yo no soy su fico. No entiendo qué reacción esperaba que tuvieran las personas en la vida real al enterarse que alguien cercano a ellos abunda de animales y ni siquiera está dispuesto a buscar ayuda, sino que por el contrario se cree rebelde por hacerlo y lo anda publicando en Twitter. Supuestamente una abogada está interesada en tomar el caso, pero a eso no le vamos a prestar tanta atención porque la gente hace lo que sea por un poco de protagonismo y no sabemos lo que vaya a pasar realmente. Aún así, esperemos que esa perra sea rescatada y le consigan un buen hogar, que el chico y su familia paguen lo que tengan que pagar, y que el chico pueda someterse a los tratamientos necesarios para entender que lo que hizo fue horrible. Quiero aprovechar para decirles que si sienten que están teniendo pensamientos raros durante mucho tiempo, no tengan miedo en acudir a un profesional. Aunque está mal visto y no se suele hablar mucho de esto, los psicólogos y psiquiatras también están para ayudar en este tipo de casos, aunque lamentablemente la mayoría de sujetos se expone a este tratamiento luego de cometer un acto ilegal. Así que es mil veces preferible que tengan esa charla incómoda con sus padres e inician un tratamiento profesional antes de hacer algo de lo que se van a arrepentir por el resto de sus vidas.